Muy buenas noches con todos y todas. Antes de iniciar esta exposición, deseo enviar un fraternal saludo a la cofadía bomberil latinoamericana, especialmente a nuestros hermanos mexicanos de Centroamérica y obviamente de Sudamérica. Estoy realmente muy emocionado y contento por esta inmerecida designación de parte de la Dirección del Departamento de Estudios Técnicos Internacional y de su representante a nivel nacional. Primeramente, orgulloso de ser parte, integrante de la compañía anfitriona, la segunda compañía del Puerpo Homero, Conchalí y Huachuraba, Bomba Recoleta de la Región Metropolitana de Chile. Quiero presentarme, primeramente, ante ustedes, bomberilmente. Este año he cumplido 33 años de servicio, voluntario honorario. He desempeñado cargos como oficial de compañía, director, capitán y algunos otros cargos. También trabajos desempeñados a nivel de cuerpo, digamos que a nivel macro, representando a todas las compañías. Primero, como consejero del Honorable Consejo de Apelaciones, miembro del Consejo de la Comisión de Reglamento del Cuerpo y, últimamente, como integrante de la Comisión, perdón, del Consejo Superior de Disciplina, ya integrando la presidencia de la segunda sala del Consejo Superior. Ahora quisiera hablar más o menos de la ética del bombero, la verdad es que esta parte de la ética es el tema realmente que nos convoca hoy día. Y la ética es una palabra tan pequeña, pero filosóficamente tan grande, que nos recuerda siempre en nuestro diario vivir, de que no podemos obviar este concepto humano y tengo el inmenso honor de entregar mi humilde aporte ante esta distinguida sala virtual, la cual entrego con todo mi cariño y respeto para ustedes, sabiendo y conociendo que hay bomberos aún más capacitados, pero al igual que el director del Lautaro, soy un eterno aprendiz, y como Sócrates, dice el padre de la ética, sólo sé que nada sé. Bueno, ética, etimológicamente viene del griego etos, más el subico ico, que es el relativo a. Se dice que la ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. Ahora quisiera traer a colación la definición que dice el filósofo contemporáneo español, don Fernando Zabater. Dice que la primera e indispensable condición ética es la de estar decidido a no vivir de cualquier modo. Estar convencido de que no todo da igual. La ética es la reflexión sobre el porqué consideramos algunos comportamientos. Ahora aparece en nuestra pantalla un matemático, astrólogo, persa, al-Juarizmi, y habla también de la ética, y habla del valor del ser humano. Esto lo hemos visto también en las redes sociales muchas veces como una nota especial, pero que simboliza de alguna forma y grafica lo que es la ética. Porque si nosotros ponemos valor a la ética, le ponemos un 1 y le agregamos un 0 y vemos que hay un bello aspecto. Y si el hombre, ese ser humano, tiene riqueza, le agregamos 2 0 y se convierte en 100. Y más encima es inteligente, le agregamos 3 0 y se convierte en 1. pero si le quitamos el 1 que es la ética, realmente lo convierte en 0. Hablamos también de moral, dice que es, que pertenece o está relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su ahorrar en relación con el bien y el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Aquí hay una pequeña diferencia entre moral y ética. La verdad que moral de alguna forma es lo que nos enseña en forma colectiva, lo que debemos hacer. La moral es adquirida, es vivida, no así la ética que es pensante, razonable. Esa es más o menos la diferencia entre, tal vez, entre moral y ética. La importancia de la ética de hecho es muy importante porque se refiere a las costumbres y a la conducta humana. Es decir, que trata del comportamiento de las personas. Además que tiene que ver con los valores de cada persona. La ética nos enseña a relacionarnos en su ciudad y también nos enseña valores y virtudes, obviamente. Queremos hablar ahora esta noche especialmente de la ética bomberil que en esta noche nos agrupa a decenas y centenas de bomberos. como dijimos anteriormente la ética es una parte de la filosofía que trata sobre la moral, las buenas costumbres, el respeto a las normas sociales, las normas cívicas y del derecho. la convivencia y en el caso de los bomberos en general voluntarios o rentados se les suman las tradiciones, ejemplos de vida, negación, radez y ser el ejemplo para la comunidad que nos mira. realmente es un espejo nosotros que tenemos porque la comunidad nos está viendo constantemente y a cada rato. a ver, es que de repente me voy para atrás me voy para adelante. La institución tiene valores, ¿cierto? La institución de bomberos me imagino y cada compañía o estación de bomberos eligen alguno para reforzar pero existen valores básicos que rigen para todos los integrantes. Como dato interesante tal vez para nuestros hermanos latinoamericanos en Chile existían hasta no muchos años atrás el 100% de los bomberos voluntarios vale decir sin remuneración a los cuales nosotros democráticamente elegimos a nuestros oficiales que en este momento duran de acuerdo a las reformas reglamentarias dos años en su puesto en su lugar de trabajo. De hecho no existe un escalafón jerárquico como en algunos países hermanos que son algunas veces rentados y entonces lo que son elegidos oficiales es porque tienen un cierto o tienen un mérito y una capacidad y una idoneidad para ejercer dicho cargo o por si algún motivo propio o ajeno no llena las expectativas la compañía soberana le demandará y pasará a las filas nuevamente si tú eres capitán hoy día y no lo haces bien mañana puede ser un bombero más dentro de la compañía pero obviamente si eres buen oficial con ímpetu de superación tienes la capacidad de de buena forma llevar a tu compañía de buena de buena manera instruyéndole moviéndote a través de capacitaciones obviamente la compañía te puede premiar y si tú tienes tiempo y tienes ganas y tienes la misma capacidad vas a ser reelegido pero así en nuestra nuestra yo decía hasta hace algunos años éramos 100% voluntarios pero hoy día vemos que hay algunos cuerpos de bomberos grandes cuerpos de bomberos que hay algunos departamentos que son rentados y entonces eso ya no lo hace un 100% voluntario tal vez 99 98% pero si como dije anteriormente hasta hace algunos años atrás éramos 100% voluntarios ahora dentro de los valores humanos las naciones unidas contempla siete valores humanos que son la honestidad la sensibilidad y vamos a ir hablando uno a uno la nación unida dice que la honestidad supone que somos como personas decir siempre la verdad no significa ser hirientes ya que la honestidad debe ir acompañada siempre de otro valor fundamental que es el respeto ser honesto significa ser objetivo hablar con sinceridad y siempre respetar las opiniones de otra persona muchas veces la verdad duele pero de alguna forma es importante y es necesario decir la verdad siempre la verdad la sensibilidad esta parte es súper importante también porque debemos ser sensibles ante otras personas porque de repente nos enfrentamos realmente a tragedias calamidades accidentes entonces esto nos permite de alguna forma ser más empáticos con la persona que está sufriendo en su momento entonces eso nos permite ayudar ser compasivos utilizar la empatía y entender los dolores ajeno una persona sensible comprende las miradas los gestos más allá de las palabras y sabe cuánto la otra persona necesita en los momentos cruciales de estos accidentes yo me recuerdo muchos años atrás cuando prácticamente recién ingresaba a la fila de la segunda compañía y afortunadamente para mí el cuartel está muy cerca de mi domicilio y en las noches de invierno acá en esta zona en esta región en invierno hace mucho frío llueve entonces sonaba la sirena del cuartel porque había un flagelo un incendio y uno estaba en su camita descansando en su familia sonaba sonaba la sirena y ahí comenzaba esa lucha interna de decir me levantaré no me levantaré iré o no iré y uno empezaba a imaginarse el drama que estaba sufriendo esa familia se lo imaginaba y eso de alguna forma te impulsaba a levantarte a la hora que sea no importa te levantabas te uniformabas y partías al cuartel o partías directamente al incendio llegabas al lugar y lo que te imaginabas tú lo estabas viendo ahí en forma real directo todo lo que tú pensaste todo lo que tú te imaginaste había gente sufriendo tratando de salvar sus bienes de alguna forma estaban ahí presentes y eso te daban ganas de trabajar de luchar contra el flagelo y después regresar a tu hogar de una forma liviana sacaba el frío sacaba el sueño pero con un contentamiento interno impagable tal vez eso es parte de la sensibilidad humana ahora dentro de los siete valores que nos hablan las Naciones Unidas está la gratitud estamos acostumbrados a que un mundo se mueve muy deprisa nos quejamos de lo que no tenemos o de lo que tenemos sin darnos cuenta de lo que debemos y ser agradecidos por porque en nuestra vida hay muchos motivos para la alegría y para decir gracias por ahí hablaba un instructor de que nosotros entre nosotros mismos debemos agradecernos como bomberos agradecer la actitud fraterna muchos casos de que tú te encuentres en una delicada situación y tienes tú un hermano al lado o en un incendio tú sabes que no estás solo tú tienes un cofre un compañero un compañero un camarada un bombero tras tuyo que te va a proteger de alguna forma y nunca nos daba las gracias entonces yo creo que debemos comenzar entre nosotros mismos agradecernos porque esa fraternidad esta confedadía te enseña también a ser agradecido y agradecido de la vida otro valor también importante es la humildad nos permite conocerlo a nosotros mismos saber que tenemos defectos y aceptarlo entender que siempre se puede sacar una lección de todo lo que ocurre a nuestro alrededor esta humildad también no es que seamos pobres de humildad económica material la humildad que refiere estos valores de la nación de la humildad es la humildad interna la humildad espiritual y nosotros siempre de hecho como nos dice esta definición de humildad que siempre sacamos una lección de lo que ocurre a nuestro alrededor es ser también resilientes aprender tal vez de las los desastres de las infortunias de otras personas el otro valor importante yo creo que creo que es el más importante de todo para mí y lo personal y lo que me ha enseñado también a ser de alguna forma juez en estos consejos superiores de disciplina es la prudencia la prudencia se dice también que habla Sócrates gran filósofo griego que es la madre de los valores es lo más grande y en la vida actual con prudencia significa saber evaluar los riesgos y controlarlo en la medida de lo posible y no solamente los riesgos sino que la misma actitud con respecto a a llegar a una sanción de llegar a enfrentar tal vez el mismo servicio es importante ser prudente cuando no se conoce a otra persona o cuando no se sabe cuáles son las circunstancias de un caso y eso me refiero especialmente a nuestro trabajo como consejero de disciplina y esto es para todos los consejeros de disciplina los estamentos disciplinarios de los cuerpos de bomberos especialmente en Chile donde tenemos que aplicar el reglamento pero el reglamento es de alguna forma es muy plano entonces también dentro de la prudencia está el criterio y escuchar por ambos oídos los casos que se presentan ante el ante nuestro nuestro consejo escucharlo evaluarlo y obviamente aplicar la prudencia la prudencia se dice que está legada a los grandes hombres digamos mandatarios presidentes monarcas que se yo porque muchas veces la prudencia te hace actuar aún en corte de tu principio porque tú tienes que valorizar la institución en primer lugar muchas veces uno tiene que claudicar ante sus convicciones en virtud de un de una cosa más grande no sé si me entienden pero si yo voy a defender mi institución y tal vez peque en no ser tan tal vez tan parcial tengo que aplicar la prudencia en virtud de engrandecer o mantener una institución eso pasa con los países también que muchas ya veces los presidentes tienen que aplicar la prudencia el respeto qué palabra más importante esto se relaciona con la honestidad el respeto conlleva atención o consideración hacia otra persona es uno de los valores humanos más importantes ya que fomenta la buena convivencia entre personas muy diferentes y aquí en el caso nuestro en bomberos especialmente llegamos y convivimos personas de diferente no sé clase social o yo la verdad que yo no lo llamaría así pero somos diferentes no no está de hecho aceptarlos tal como son porque nosotros también no no somos un damillete de virtud tenemos defectos también y el respeto está en aceptarnos en soportarnos en aceptar lo bueno y lo malo no obviamente que lo malo se va puliendo en el camino y y hacernos ver de que somos diferentes con respecto al otro tal vez pensemos diferente en forma política pensemos diferente en forma religiosa un club deportivo también nos hace diferente porque somos amantes de un club deportivo y otro del otro pero debemos respetarnos no 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 llegar a a pelear ni a discutir que se yo ese tipo de cosas porque de hecho reglamentariamente no podemos hacerlo ni política ni religión no eso estamos clarísimos otro valor es la responsabilidad supone el cumplimiento de las obligaciones el tener cuidado a la hora de tomar decisiones o llevar a cabo una acción es una cualidad que poseen personas que son capaces de comprometerse y actuar en forma correcta es una responsabilidad la responsabilidad se da también en el mando la responsabilidad también se da en el actuar mismo en el servicio que uno hace a la sociedad a la comunidad actuar con responsabilidad significa hacer un buen trabajo un buen papel acometer siempre con eficacia con responsabilidad la moral y ética dice que ya comentando otros valores otros virtudes la moral y la ética dice que somos los hombres en general somos hombres estructuralmente morales hay distintas culturas morales pero distintos lenguajes morales todos donde nazcan crezcan o aprendan en su medio social y esto me voy a referir por ejemplo a los países musulmanes que tienen otra cultura otra moral que a nosotros nos parece raro no pero es donde ellos nacieron donde ellos crecieron y aprenden de su medio social se dice que la moral y la ética existen una similitud y ambas hablan de hábitos y costumbres pero tal como dije antes la moral hay una diferencia que la moral es adquirida vivida y la ética es pensante reflexionante y razonable esa es la diferencia voy a hablar una frase de don Enrique Malkyber abogado bombero político fue senador de ministro don Enrique Malkyber gran bombero voluntario con 58 años de servicio en la segunda compañía bombero del cuerpo de Santiago dijo en alguna oportunidad soportar duras fatigas enfrentar peligros exponer la salud y rendir la vida a veces sin recompensa por cumplir un deber de humanidad esto no es el acto de seres ínfimos apocados sino de almas nobles fuertes y esclarecidas eso es lo que en definitiva lo que nosotros hacemos tanto bomberos voluntarios como bomberos sentados esa es nuestra vocación es nuestro deber la verdad que de repente nos hace diferentes a las demás personas como seres especiales no y está ahí está dentro del ego del bombero son especiales pero no un eso el amor al prójimo aquí hay una majamama de personas que piensan diferente lo respetamos pero lo que nos une precisamente es el amor al prójimo el servicio a la comunidad seguimos con la ética y la ética dice que es el soporte fundamental de nuestra organización bomberina ya estamos hablando de la ética bomberina y la formación ética como dijo por ahí un profesor instructor dice que la formación ética no garantiza nada pero sin ella está garantizado el fracaso absoluto como dije anteriormente si a uno que es la ética le creamos cero y vamos aumentando y le quitamos el uno ya no somos nada y quienes abrazamos que está por otro lado bomberil estamos para servir y no para servirnos de ella no para servirnos de la institución bomberil y no me voy a a callar en el sentido de que hay personas desgraciadamente porque aquí hay de todo hay que ingresar a nuestros cuarteles solo para incrementar su economía y olvidando el valor fundamental que nos agrupa el servicio a la comunidad entonces de repente hacen sus negocios o se sirven de la compañía olvidando que realmente llegan a servir y no a servirse y eso nos pasa en todas partes ¿no? y eso no podemos cerrar los ojos ni mirar para el lado estamos viendo una realidad desgraciadamente pero así como entonces a ti también se va el lema grabado a fuego a nivel mundial y especialmente en nuestros países latinos latinoamericanos hay un lema que está como grabado y muchos 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 cuerpos bomberos y bomberos hermanos latinos lo utilizan y es la abnegación y disciplina nosotros nuestra compañía nuestro lema es la vida por la comunidad eso es fuerte también importante y ser anegado es el que se sacrifica o renuncia a sus deseos e intereses generalmente por motivo religioso o por altruismo no viene del verbo abnegar que se dice que es renunciar voluntariamente a sus propios deseos pasiones o intereses o en favor de otros eso es ser el verbo abnegar entonces de esta forma y en la actualidad se alaba la abnegación de muchos profesionales que están dispuestos a todo con salvaguardar la seguridad la libertad y la vida de los ciudadanos y en este caso en que trabajamos nosotros los bomberos de nuestro país pero también debemos agregar en esta partecita importante el problema que estamos sufriendo a nivel mundial que es la pandemia horrorosa que estamos sufriendo y quienes están en primera línea ahora no somos los bomberos esa gente anegada que está trabajando en el servicio médico médico enfermeras profesionales general de la salud esa es una abnegación realmente fuerte la abnegación implica enfrentarse al egoísmo y se centra en dar en lugar de recibir la persona que renuncia a algo para asistir al prójimo lo hace con la libertad y sin ninguna obligación por lo tanto en esa negación existe una elección personal que genera gozo y satisfacción yo como le dije anteriormente le contaba anteriormente una cuando llegaba al incendio y volvía a casa llegaba lleno llegaba pleno llegaba satisfecho porque esa es mi labor esa es mi mi aporte a la sociedad en el lema general de la cuerpo de bomberos se habla de la disciplina y la abnegación ya hablamos de la practicación ahora hablamos de la disciplina la disciplina es el método o la guía del saber de una persona sobre todo lo referente a cuestiones morales conjunto de reglas que de comportamientos para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o de una colectividad en una profesión o en una determinada sociedad en la primera clase se menciona la palabra respeto y hablaba y hablaba el director de la doctor en la primera clase del día lunes del respeto y esto también lo mencionó que en esta clase de ética lo íbamos a ver y analizar y esto es la consideración especial que se le tiene a alguien o algo ya que se reconoce la diferencia como lo dije anteriormente el respeto a pesar de ser diferentes porque también de esa misma forma nosotros también queremos respeto hacia nosotros mismos también es uno de los valores fundamentales que el ser humano debe tener siempre presente a la hora de interactuar con personas de su entorno en su compañía en su estación de bomberos por ejemplo ante este concepto tenemos la relación de la oficialidad con su subordinado que tiene que ser con el máximo de respeto tanto el uno para el otro pues aquí ninguno es superior a otro somos pares somos compañeros asociados para lograr un fin común y servir mejor para nuestra comunidad y ese es un respeto que tiene que ser transversal horizontal ninguno es superior a otro tal vez por las circunstancias un año sea superior pero en el tiempo y la vida somos iguales somos pares somos amigos somos compañeros somos cofrades somos camaradas y nos debemos respeto a uno a ver institucional institucionalidad bombero quiero hablar de esto la verdad es que aquí hay una institución grande como lo dije delante también que nos agrupa a personas diferentes esta es una simbiosis de gente que nos nutrimos uno de otro para poder servir el único fin servir y de alguna forma nos engrandece como personas individualmente la institución bomberil nuestra de Chile por ejemplo está conformada por cuerpos de bomberos en este momento hasta el año 2020 creo que tenemos alrededor de 330 cuerpos de bomberos alucinados en esta larga y angosta faja de tierra llamada Chile que están en las regiones las regiones están divididas por supuesto por provincias y comunas cada comuna tiene su cuerpo bombero y algunas comunas tienen más de un cuerpo entonces en este momento Chile tiene alrededor de 40.000 voluntarios de las cuales 6.000 creo que son mujeres se dio la apertura a las damas empoderadas a ellas en este momento en estos años en este último tiempo se les da el lugar que les corresponde como persona no como género como persona quiero hablar un poquito del ego del bombero y esto es de alguna forma como delicado es como que de repente nos creemos héroes de repente somos super bomberos es más todavía el ego del bombero nos hace pensar de que somos superiores incluso entre nosotros mismos entre nuestras propias compañías nuestras compañías hermanas ahora ahora si agrandamos la visión vemos también de que hay compañías o cuerpos que también son inferior a los nuestros pero inferior en la parte material porque en los humanos somos iguales igualitos pero ese ego que nos lleva a pensar de que somos héroes de que somos magníficos grandes super héroes tenemos que ya dejar de lado a su ego el ego que nos lleva de alguna forma nos desune en vez de unir ese ego que tiende muros y no puentes ese ego que resta y no suma eso debemos dejarlo a un lado y eso en cualquier parte el ego del bombero ya debemos desterrarlo definitivamente de nuestra mente de nuestra actuar y debemos ser abiertos debemos ser respetuosos ser leales 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 primero con nosotros mismos y leales antes que nada con nuestra institución se ha manifestado muchas veces esa lealtad a la vida también de que por ser leal al amigo se produce de alguna forma la lenidad esta parte esta palabra que de repente nos lleva a mirar para el lado cuando el amigo el camarada comenta un error y no se lo dice y miramos para el lado no y no actuamos conforme a esa lealtad pura entonces como somos amigos leales y no deramos la falta y no le decimos con verdad y con respeto que está en falta que esas cosas no se deben hacer lo que sea por ahí se habla de que realmente el fin no justifica los medios cuando realmente hace una cosa mala en favor de por ejemplo que decía por ahí en una clase que escuché de que un oficial la vida de alguna forma hurtado de algunos bienes en favor de de su compañía para su compañía pero repito el fin no justifica los medios y esa cosa hay que decir es la lealtad mala vida pero la lealtad más que nada es con su jefe con su compañero con su institución más que nada el bombero como servidor público de hecho nosotros estamos para servir y como dije anteriormente no para ser servido entramos voluntariamente esto no es un castigo ni estamos haciendo una penitencia siendo bombero el pago interno el pago del bombero es la satisfacción del deber cumplido que realmente como repito llegar después de un incendio de un servicio te deja grato te deja lleno espiritualmente entonces ¿para qué estamos creados nosotros? precisamente para servir ahora los bomberos antiguamente y voy a hablar de mi época las condiciones de los bomberos obviamente eran menos mucho menos que ahora tanto la parte académica tanto la parte material y a la a la colectividad misma a la comunidad misma eran diferentes puesto que las construcciones eran más simples eran más básicas entonces el bombero a esa época era para pagar estructuras livianas obviamente que eran más casas de las que se quemaban que de las que podíamos de alguna forma salvar por su misma calidad de construcción pero hoy día el bombero ya está se ha diversificado grandemente su su labor y ya está sirviendo tanto en accidentes vehiculares en espacios confinados estructuras colapsadas rescates náuticos rescate en altura entonces de alguna forma el bombero tiene que profesionalizarse aunque sea voluntario aunque no sea rentado tiene que profesionalizarse capacitarse día a día y estar dispuesto de trabajar donde sea con los obviamente con los materiales que dispongan pero como dije anteriormente es ya es otro tipo de bombero el nivel académico en general ha subido bastante en esos tiempos yo nuevamente y perdónenme que sea tan autorreferente pero ya tengo ciertas trayectorias como bombero y el nivel académico ha subido bastante en esos tiempos éramos vecinos del sector comerciantes algunos pero hoy día entran en nuestra fila ya jóvenes profesionales tenemos ingenieros tenemos profesores médicos arquitectos entonces ya esta gente más preparada intelectualmente académicamente entonces es más fácil de alguna forma adquirir conocimientos técnicos aunque la técnica no tiene nada que ver con la ética porque puede ser muy técnico y si no tiene ética no le vale nada absolutamente de nada entonces primeramente ser ético en su trabajo vale más que ser técnico porque para técnicos yo creo que hay mucha gente pero personas éticas desgraciadamente no tanto y debemos serlo debemos tener ética no olvidarnos de esa palabra tan chiquitita cinco letras pero bastan para que encierren un cúmulo de valores y virtudes que nos ayudan a ser mejores cada día quiero hablar también del bombero contratado o voluntario es un servidor público de todas maneras pero ahí existen dos frasecitas que es el nepotismo y el despotismo la verdad que hablar del nepotismo que es es el es el trato a favor de hacia un familiar o amigos a la que se le toquen cargos o empleos por el mero hecho de ser familiar o amigo sin tener la capacidad mínima de ostentarlo y sin tener casos en muchas partes en que el comandante el jefe la autoridad integra a familiares a un hermano a una esposa a Polola a Pololo a un cargo que meritoriamente no encaja ahí no hay meritocracia que sería la palabra contraria al nepotismo ¿no? porque jamás jamás puede actuar el nepotismo dentro de esta institución porque aquí se requieren valores virtudes conocimientos y tener el expertise necesario para ejercer algún cargo que se esté ofreciendo no solo por el hecho de ser mi compadre mi amigo mi pana mi esposa y ponerle un cargo muy importante por solo el hecho de ser mi familiar el despotismo es el abuso de la superioridad o fuerza o poder en relación a los demás especialmente a sus compañeros subordinados o en inferioridad de condiciones no es que sean inferiores humanamente pero las condiciones le dan de que en la oportunidad se da de que hoy día soy el jefe soy el oficial soy el comandante y puedo abusar de mi condición para actuar con despotismo y una falta de respeto enorme hacia su par hacia su compañero hacia su amigo hacia su hermano no puede actuar así de esa forma nadie y si lo hace mejor que entreguen su renuncia y se vaya porque en los bomberos no pueden haber nepotismo ni nepotismo tampoco en bomberos quien asume un cargo por lo menos en nuestro país es que no hay grados jerárquicos hay cargos nosotros elegimos a nuestros oficiales y son cargos cargosos que nos encargan nuestros pares ¿por qué? porque hay siempre he comentado que para ser oficial tiene que tener tres condiciones tener conocimiento o expertise tener ganas de hacerlo y tener tiempo de hacerlo porque como voluntarios de repente por las labores propias de la persona no le alcanza tiempo para desempeñarse como oficial y no puede hacer gestión más allá del poco tiempo que le queda y para ser oficial como dije anteriormente necesita tiempo ganas y expertise conocimiento eso más o menos quisiera hablar de que ya desalojemos definitivamente el nepotismo en nuestra institución ya no más no más ni amigo ni compadre ni esposo ni hermano que no tiene realmente el expertise necesario para ocupar el cargo y menos el despotismo ser déspota ser soberbio tampoco están dentro de las virtudes del bombero y de ninguna persona porque tú no puedes ser déspota con nadie nadie tiene muchas vueltas entonces de repente uno puede ser déspota con alguien que el día de mañana te va a hacer la cuenta entonces no más déspota no más nepotismo en los bomberos ¿a quién es el ritmo? obviamente servimos a nuestra comunidad a nuestro entorno a nuestro a nuestros ciudadanos servimos a la colectividad que siempre nos espera que actuemos los bomberos en general por lo menos en Chile y en general los bomberos voluntarios creo que en Perú también nuestros hermanos son voluntarios como así en otros países en otros países hermanos también hay voluntarios y rentados son bomberos entonces voy a redondear el término bombero a quienes servimos los bomberos somos como el aire la gente no no hay diferencia digamos no discrimina números ordinales la gente la comunidad no identifica como bomberos en general ni de primera ni de segunda compañía ni de cuarta ni de quinta ni de cuerpo no son bomberos entonces cualquier calamidad que hay piensa inmediatamente en los bomberos ahí están los bomberos pero la comunidad no sabe como nosotros vivimos actuamos nos formamos entonces la primera respuesta ante la emergencia a la mente del ciudadano del vecino estamos nosotros los bomberos un incendio obviamente bomberos una inundación bomberos para qué decir terremotos en Chile el campeón mundial eran los terremotos y ahí estamos siempre al servicio de la comunidad y eso también forma parte de nuestra institución de lo que realmente somos servimos el cuerpo bombero de Chile tiene un lema y es solo existimos para servir es el cuerpo bombero de Chile general entonces yo creo que está de más esa pregunta ¿a quiénes servimos? ¿servimos a nuestros vecinos? ¿a la comunidad? ¿y a cualquier persona que no? ¿no se existe? ahí está como elemento primero de respuesta ahora como dice la imagen como bomberos no podemos hacer proselitismo político ni religioso somos una institución apolítica y laica que sirve a todos por igual sin observar condición social política religiosa raza o cualquier diferencia no podemos hacer distingos entre rojo blanco negro amarillo amarillo de color político que sea no preguntamos nosotros a qué color político es aquí se está quemando una casa sigo todo igual no hacemos no discriminamos no debemos discriminar no podemos discriminar sin embargo este precepto también no puede limitarnos a pensar personalmente cuál es su ideología política o su filosofía religiosa su postura religiosa que se o nosotros somos un ser humano brillante todos que ama su patria y tal como dice el rato la esta pantalla dice que puede ser creer o pensar en lo que crea conveniente lo que más le convenga respetándonos obviamente unos a otros por mi parte tengo que agradecer nuevamente la atención yo sé que esta parte de repente se pone como como pesada como como fome pero los viejos lindos me van a entender y nosotros de alguna forma recibimos de nuestros viejos lindos esa 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 enseñanza esos valores y debo escucharlo a los viejos lindos debemos comprenderlo porque muchos de ustedes van a llegar también a ser viejos lindos y queridos lindos así que realmente se pone como muy fome esta esta charla esta explicación esta exposición que yo la hago con mucho cariño y es primera vez que tengo el honor y el privilegio de dirigirme a ustedes queridos hermanos bomberos de latinoamérica muchísimas gracias muy buenas noches gracias a todos gracias a todos